Ya estamos muy cerca del lanzamiento de Sinoalice de forma global, de hecho será este primero de julio, o sea estamos apenas a 10 días de poder disfrutarlo por nuestra cuenta y lo mejor de todo en nuestro propio idioma, el español. Por si no lo sabían aún, Sinoalice es un juego free to play estilo gacha para móviles, salido de la mente de Yoko Taro y en desarrollo en conjunto con PokeLabo y Square Enix. Acá en el canal le hemos dedicado un gran número de videos desde guías hasta resúmenes de lore y teorías, así que para que ya estén preparados para disfrutarlo al 100 una vez que sea lanzado, les dejo esta recopilación y entremos bien sabidos de qué esperar desde su lanzamiento. Mi primera recomendación, que vean esta guía para novatos, explicando en qué consiste el juego, las primeras horas en él incluyendo el reroll y recomendaciones, así como el funcionamiento de sus mecánicas de gameplay, denle un vistazo previo a su lanzamiento para que estén preparados desde la salida y volvernos pro más rápido. Luego, conoce más de los personajes, dirás que ya te sabes hasta de memoria estos cuentos de hadas clásicos con personajes como la Cenicienta o Hansen Gretel, pero viniendo de la perturbada narrativa de Yoko Taro y el resto de guionistas en PokeLabo, créeme que te sorprenderá lo exótico que todo puede tornarse rápidamente, así que chécate ambos lore videos con un pequeño resumen de cada uno de los personajes principales que nos estarán acompañando en la travesía. Por último, las teorías y rumores sobre la intrincada historia de este juego son sin duda algo a tener en cuenta, más si sabemos que Sinnoh Alice forma parte del mundo de Drakengard y The Nier. ¿Cómo es que la biblioteca llena de waifus puede tener sentido en un mundo de dragores y otro de tragedias a la humanidad y androides? Pues pásate a ver estas conexiones bien fumadas que el internet nos ha dado el privilegio de conocer. Ah, y recuerda pre-registrarte en el sitio web oficial del juego y también en la aplicación desde la Google Play o la App Store, ya que si lo hemos hecho antes del lanzamiento nos donarán a nuestra cuenta un montón de regalos que nos apoyarán a comenzar moderadamente fuerte desde el inicio. Los enlaces los dejaré acá abajo en la descripción. De paso, únanse a mi grupo en Facebook donde voy a estar comentando mis avances en el juego y de paso podamos reclutarnos entre nosotros para el sistema de gremios y coliseos que dispone el juego en forma PVP. Por supuesto, pueden esperar más videos sobre guías, análisis y comentarios de la historia en este canal y el resto de mis redes sociales. Por ahora, esa es toda mi recomendación de cómo prepararte para la inminente llegada de Sino Alice. Suscríbete si quieres estar al tanto de más información de este juego y otros proyectos del raro de Taro y otros juegos RPGs también. Nos vemos en otra. Gracias. 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 Gracias.